Luego de que la banda Grupo Firme estrenara el pasado 15 de diciembre su nuevo disco Puras Papistear, una de las canciones que más llamó la atención de los internautas fue Me Pierde por Güey, más aún cuando los famosos explicaron que era una canción inclusiva, ya que todos los integrantes de la comunidad LGTBI podían identificarse con ella. Siendo esta la primera canción inclusiva que hace el grupo, lo que generó una ola de comentarios al respecto, tanto buenos como malos, aunque sin duda muchos integrantes de la comunidad se dijeron identificados e incluidos. No pierda su tiempo y no estorbe en la fila cuando son como usted, una lloradita, una peda y la que siga. Es parte de la letra que canta Edwin y su hermano Johnny Cass. Al respecto, los fans del grupo no dudaron en expresar sus felicitaciones por haberlos hecho parte de esta canción. Nunca creí que viviría para sentirme incluido en uno de mis géneros favoritos, ando y chille y chille, de puro sentimiento, muchas gracias. Gracias por crear una canción que sea incluida a nosotros, me encantó. A este vaquero vaqueros le sobran en la vida, gracias grupo firme. Son algunos de los comentarios. Cabe destacar que Johnny Cass, el hermano del vocalista de la agrupación, es abiertamente parte de la comunidad y en diversas ocasiones ha asegurado que su familia lo apoyó desde un principio, cuando reveló sus preferencias. Inclusive actualmente vive felizmente en pareja con su novio. Por otro lado, no todo es color de rosa, pues la agrupación también recibió comentarios no tan positivos. Pero bueno, en otros temas se chismeó que la hija de Eugenio Derbez parece no haber tomado con humor el hecho de que un reportero la cuestionara sobre sus preferencias. Te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles.